Como te lo cuento Con Aldo Méndez ¡Baila, luna, baila! Hace mucho tiempo, ¿a que qué? El alacrán, que así es como se dice en lengua yoruba Vivía en lo alto del cielo Todo el tiempo en el cielo Caminando por una cuerda floja De un lado a otro, de aquí para allá De allá para acá, de aquí para allá Un día, a que qué Se asomó desde lo alto y vio la tierra Y cuando la vio, la encontró tan linda que la quiso conocer Pero era imposible Porque a que qué, el alacrán, no tenía alas Lo deseó, lo deseó, lo pensó, lo pensó Yo quiero conocer la tierra Yo quiero conocer la tierra Yo quiero conocer la tierra Y un día, el sapo y la zapa Que sostenían el cielo a sus espaldas Se cansaron y El cielo cayó sobre la tierra ¿A que qué? Se dio un golpe Estuvo inconsciente unas horas Y cuando volvió en sí Dijo lo que dicen todos los que vuelven en sí ¿Dónde estoy? Claro, era aburrido No había nada que hacer Y decidió esconderse detrás de una roca A pensar Pasaba el tiempo y a que qué Pensaba y pensaba y pensaba y pensaba A veces el tiempo iba prisa A veces iba lento Y en un momento Cerca de la roca detrás de la cual estaba escondido el alacrán Pasó un hombre A que qué salió despacio, despacito Y sas, lo mordió y el hombre ¡Ay! Gritó y saltó Esto me gusta Pensó el alacrán Me gusta, me gusta y me gusta Y voy a intentarlo Voy a esperar a que pase una chica Volvió a esconderse Pasó el tiempo Y al rato Pasó una chica A que qué salió despacio, despacito, despacio, despacito Y sas, mordió a la chica Y la chica ¡Ay! Gritó y saltó Y qué tal si espero a que pasen Juntos un chico Y una chica Y espero Pasó el tiempo Y pasó Y un buen día Pasaron juntos un chico Y una chica A que qué El alacrán salió despacio, despacito Y sas, mordió a la chica Sas, mordió al chico El chico saltó La chica saltó El chico gritó La chica gritó El chico tomó a la chica por la cintura Y empezaron a cantar Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba Y cantaron Y bailaron Esto me gusta Aprovechó el alacrán Que todos los alacranes del universo Estaban en la tierra Y avisó Y todos los alacranes Empezaron a picar a hombres, mujeres, ancianos Ancianas, niños, niñas Y todo el mundo Saltó Gritó Cantó Y bailó Dicen Que el mundo tuvo su primera fiesta Y dicen Los africanos Que cuentos cuentan Que fue así Gracias a la picada de Akeke El alacrán Que los hombres y las mujeres Aprendimos a bailar Como te lo cuento Con Aldo Méndez De la piscina Aprendimos a bailar De la piscina De la piscina Aprendimos a bailar De la piscina Que el mundo tuvo su primera fiesta